Te lo dice, manda a hielo Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios Eso creí yo, fíjeme No es tu verdad, solo la comentarás conmigo A nadie dirás la verdad, que no sientes nada, si yo fui el culpable Te pido perdón, miente por favor Si no me amas, qué tal es si lo acepto, más como te quiero Yo resistiré, más yo no me iré Dibujaré un corazón parecido en dos Fingiéndote que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Fingiéndote Y no me iré Simplemente Banda a hielo Para vos Lucharé Contra aquellos que quieran hablar de más Porque en mi fantasía yo soy el dueño Mi sueño lo llevo como una verdad Que hice realidad Si no me amas, qué tal es si lo acepto, más como te quiero Yo resistiré, más yo no me iré Dibujaré Dibujaré Un corazón Parecido en dos Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Fingiéndote Y no me iré Música 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 Música